El balance ha sido muy positivo, tanto el club River como el centro vecinal están satisfechos por haber realizado este evento con la calidad del mismo, el orden, el comportamiento que se dio en el lugar de los asistentes. Así que bueno, hoy vamos a reunirnos las dos entidades para definir, hacer el balance y ver el resultado, desde ya es positivo, porque ha habido más de 3.500 personas, realmente nos sorprendió, porque los números que pensamos eran algo menores, por lo menos los que pasaban por boletería, hubo una muy buena recaudación. Así que bueno, esto nos da ánimo para seguir trabajando. Este año nosotros tenemos un año bastante, no complicado, pero con muchas tareas, a raíz de que nosotros cumplimos 90 años de vida de la institución. Así que bueno, están programados varios eventos durante todo el año, este ha sido el primero. Y bueno, nos ha dado el puntapié inicial para que juntamente con el centro vecinal podamos trabajar en forma conjunta de aquí en más, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Eso casualmente es lo que le iba a preguntar. Esto deja el terreno preparado para que esta simbiosis entre estas dos instituciones pueda estar ayudándose. Exactamente, sí, el grupo que ha trabajado tanto el centro vecinal aportando muchísima gente para trabajar, este evento ha requerido más de 50 personas afectadas al evento, así que más la gente que ha aportado a la institución también. En ese sentido, bueno, estamos muy conformes, la gente comprometida, los vecinos también aportaron lo suyo, fue un total apoyo por parte de ellos. Así que desde ya muy agradecidos, lo he dicho ya en varias oportunidades, más de 80 empresas han aportado en la publicidad del evento, donde se ha hecho una buena recabación de dinero. La municipalidad, en primer lugar, por el apoyo brindado por todo el personal que tuvo que afectar para poder enmarcar el lugar. Así que, bueno, muy contento y satisfecho por el logro obtenido. Nosotros no podemos más que agradecer a todas aquellas personas del centro vecinal que han estado colaborando, a aquellas personas del centro vecinal que se han llegado. Mucha gente se ha dispuesto a comprometerse para las próximas actuaciones, las próximas cosas que hagamos, sumarse para trabajar. Queremos también agradecer mucho a los otros centros vecinales, porque estuvimos hablando con los otros presidentes y han colaborado trayendo un montón de gente. Así que queremos agradecerles a ellos y pedirles disculpas a aquellas personas que entre los horarios del corzo tuvimos algunos inconvenientes por los autos, las calles estaban cerradas. Entonces queremos pedirles disculpas y agradecer su paciencia, ¿cierto? ¿No hubo ningún inconveniente? ¿No hubo que lamentar ningún hecho, digamos, que empañara la noche? No, no, no. Solamente hubo un pequeño inconveniente en el Boulevard Illia que una moto chocó una de las rejas que estaban para cortar la calle, ¿cierto? Pero ningún otro inconveniente.